Así como dice el nombre toallas y más, acá ustedes van a encontrar diferentes opciones para que puedan decorar su hogar. En este espacio vamos a encontrar las batas para poder dormir, las pijamitas, miren qué les parece. Acá ustedes tienen diferentes opciones en cuanto a colores y diseños. Miren esa roja que es espectacular. Y las batitas. ¿Qué tal? A mí me encantan de verdad. Mientras yo continúo mi recorrido, ustedes vean la siguiente nota. ¡Suscríbete al canal!